Oye, hay que hacer una redada o algo, ¿eh? Me apetece hacer una redada. ¿Cerramos algún negocio? Venga, lo clausuramos. Vamos, venga, va. Pero nos tenemos que inventar algo, ¿no? Entramos pegando tiros. Vale. Vamos. Policía, abra la puerta. ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡FBI! ¡Abra la puerta, policía! A ver… ¿Quién son…? Buenas tardes, señora gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Abra la puerta, cara! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Todo el mundo quieto y con las manos arriba. Vamos a ir cachando… ¡Más disparao! ¡Más disparao! ¡No, no, no! ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¡A ver, Colet! ¡Abatido, abatido! Tenemos un sujeto abatido. ¡Hostia! Se está rompiendo el local. Pero que nos ha disparao, caballero. Eh, mira, este con un arma. Ah, sí, la he pillado del suelo. La puedo tirar si queréis. ¡Tírala, tírala! ¡Me estaba apuntando, me estaba apuntando! Tengo la licencia, tengo la licencia. ¡La mano arriba! ¡Con la licencia le limpio a un… ¡Tírala! Bueno, bueno. Toma. ¡La he tirado, la he tirado! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Devuelve eso! ¡No, que es para defender el local! ¡Que es para defender el local! ¡Dejar de disparar ya, compañeros! ¡Ya basta! ¡Tiene el arma! ¡Tiene el arma! ¡Por favor! ¡Para, para, 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 para! ¡Que la tiren también! ¡Que la tiren también! ¡Eso lo estoy haciendo! ¡Calma! ¡Tito, cachea a este hombre! ¡Tú, la mano arriba! ¡Cachea al otro, chombre, por favor! ¡Señor, sí, señor! ¡No, no tengo nada, eh!